Muy bien chalecios, este nuevo video de hoy estaremos jugando, un momento, no estaremos jugando absolutamente nada Y mejor dicho, hoy vengo a hablar con ustedes básicamente Entonces, a ver, va a haber un cambio drástico en mis videos como tal Que se va a basar en no solo subir gameplays, porque en realidad subir gameplays es lo que me hace feliz en este canal Pero veo que ya se está haciendo muy repetitivo Así que por eso mismo también voy a estar, por así decirlo, hablando, no solo jugando También hablando con ustedes Y, o sea, de juegos, qué es lo que está pasando con esto, con lo otro Que también es algo que estuve pensando mucho y está bien, ¿por qué no? A ver, pero igual me van a tener que dejar en los comentarios Si quieren que haga muchos gameplays siempre O también hable de esto Que es algo que yo quiero, pues, empezar a hacer Y bueno, les voy a dejar un spoiler Que es de, ¿qué pasó con Minecraft? A ver, si podría ser totalmente random, pero igual Por eso hice este video Para decirles que Que ahora sí, algo así va a ser mi contenido Que básicamente voy a hablar de, por así decirlo De juegos, que es lo que está pasando con ellos Informarles de ustedes Mientras, pues, como están viendo ahí atrás Poniendo partidas Así que, muchas veces Espero que les haya encantado este video Y hasta hoy Porque hoy también vamos a subir video, gente Hoy vamos a hablar de lo que les dije de Minecraft Así que, ¡chao!